Entre suspiro y suspiro, no encuentro el olvido, me está matando un querer. Entre suspiro y suspiro, no encuentro el olvido, me está matando un querer. Porque la ingrata película, que a mi alma tortura, me quiere con su deseo. Entre sollozo y sollozo, no encuentro el olvido, me está matando un querer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo he sido tan bueno, siendo tan justo y seren, me mande un castigo así. ¿Por qué? Pero con esta suerte, que me acende, si hago muerte, no vas por quererte de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si...